¿Cuánto líquido me sacaron de la medalla? Litro y medio. Litro y medio. No, pero igual la siento ahí. La siento más libiana. Tenés que parar la pelota, ¿no? Sí. Tienes que parar la pelota, ¿no? Sí. Escuchalo. Escuchalo. Bueno, escuchalo. Felicito. Sí, me gusta. Sí, vos. Igual. Vamos a ganar el torneo y te vamos a volver toda la guita. ¿Vos a decir algo? Y va a estar descansando. Vamos a llevarlo arriba. ¿Me disculpas un segundito? No, no, no. Vení, yo te lo hago. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Agarrame. Dale, dale. Si está, si está tranquila. Dale, dale. Bueno, espero que todo esto te sirva. Te va a ser bien. Sí, pero ¿sabes qué? No te lo saques. Vos sabés hacer masajes, ¿no? El guiro te va a ser mejor que el masaje. Pero el guiro... Julián, basta. Un poquito. Nos acostamos acá cinco minutos y nos abrazamos un ratito. Vení. No. Julián, basta. Son cinco minutos. Te obligás a que me levante de la cama. Ok. Dale. Me voy a ir. No puedo. No puedo. Estoy en un momento de confusión. No me toques la pierna, basta.